¿Qué se ha caído? ¿Por qué se me ha traído? ¿El agosto muría? Se lo está pensando. ¿Qué es el vídeo? No lo ha intentado. Ya, ya, ya. Casi, casi. Ya me he tirado las cuatro pezuñas. A ver, a ver. ¡Uy, el culete! ¡Uy! ¡Uy! Está jugando. ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, 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 mira. Parece que ya... ¡Angáseme tu osito!